¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Hago esta intro para cuando lo tenga que subir a YouTube, pues después de ya tengo esta intro, ¿vale? Ahora podemos continuar. Trucos no, nada, supervivencia, todo bien, ¿vale? Debe contar difícil, pero sin esos bichos. Demasiados. Ya sé que va un poco lagueado esto, pero es que se está cargando el mundo. Está renderizando, pero como me voy a quedar por aquí, no me voy a ir muy lejos, pues eso. Sé que estoy en una especie de montaña, entonces claro, para bajar va a ser un poco... ¡Uy! Casi me caigo ahí. Casi, troncito. Y ahora voy a por madera. No tengo. Hey, no he visto nada. Yo te apuesto. Que no ha pasado nada. Que no ha pasado nada. Y voy a intentar llevarme todos los animales que haya. Todos los animales que haya son míos. ¿Cómo me los voy a llevar? Todos los que sean posibles. Todos los animales posibles, pero los llevo. Perfecto. He recogido todo el carbón que había aquí. 64 exactos. Voy a durar muy poco aquí. Pero primero déjame que antorché todo esto. Déjame que antorché todo esto. Dios mío. Dios mío. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. ¡Oh! ¡Neu! ¡Muchas gracias! ¡Neu T-R-X-U-V-Q! ¡Muchas gracias por esa pedazo de donación! Y a los nuevos, muchas gracias a Neu T-R-X-U-V-Q-I-A y Carus Barra Baja Currucu. ¡Muchas gracias! Por cierto, los resúmenes, ¿vale? Los tendréis en el canal de YouTube. Bueno, 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 bueno. Yo me voy, me voy, me voy. ¿Para qué ha bajado? ¿Para qué ha bajado? Sube, sube, sube por la escalera. ¿Ves? ¿Ves? No tenías que haber bajado. Pero no tenías que haber bajado. ¿Por qué bajo? Perfecto. Me he perdido. Ahora, ¿dónde están mis cosas? Ahora, ¿dónde está mi casa? Bueno, casa. Las cosas que tenía. O me teletransporta o mágicamente. Hola, vaca. ¿Qué tal estás? Es saludar a los animales, ¿sabes? Si queremos que sean nuestros amiguitos. Esto me gusta. Que haya animales alrededor. Me gusta, me gusta. Porque yo soy muy animalista. Todos los animales para mí. Así que los vamos a adoptar todos. Me los voy a quedar todos. Está uno de madera, tú. Para hacer la mesa de cra... Ay, no, se la tengo aquí. Qué bueno. Quería hacer... Madre mía. Estoy... Me habéis dejado loca. Me habéis dejado loca. Eh... Y yo buscando... Yo estaba buscando un tablón más de madera para hacer una mesa de crafteo. Y la tengo al lado. No tengo horno, pero... Esta vez sí que no tengo horno, ¿eh? Esta vez sí que hay que hacer el horno. Yo voy probando todo, ¿vale? Yo voy probando todas las herramientas. A ver si sirven para quemarse. Quémase, quémase, quémase usted. Esto, esto. Al horno. Las metemos en el horno. Las metemos en el horno. Ya que estamos. Ya que estamos, las utilizamos de carbón. Esto de aquí, la piedra esta, se puede quemar. Otra vez. Plan. Sí, se puede. Vale, 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 vale. Dejen la casa de la piedra quemada. Llega, llega, llega. Llegó. ¿Vale? Dime, dime. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Bien. Me ha hecho caso. Me ha hecho caso el cerdito. ¿Me puedes explicar cómo subo? Que también necesito un tutorial para subir. Tutorial para subir por la montaña. Eso es bastante bueno, la verdad. Eso es bastante, bastante bueno. Pum, 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 pum. Y este otro lo voy a colocar... Ahí mismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está perfecto, yo creo. Aquí está perfecto. El problema está en las antorchas. No tengo. No tengo antorchas. Ay, 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 ay. Y a ver qué hacemos. Hombre, a mí me gusta aquí, eh. Es un buen sitio, eh. Tenemos agua. Tenemos una cueva. Tenemos lava. Que nos vendrá bien en un futuro recogerla y hacer obsidiana. Tenemos ahí agua. Que podemos también recogerla. Tenemos un lago de agua. Tenemos arena. Que la casa la podemos hacer aquí. Uy, señor. Los bostezos. No hay directo que no bostez. Es que no hay directo. No hay directo que yo no bostez. Ahí está perfectísimo, muchachito. Muchacho. Pum, pum, pum. Pum. Ahí estamos. A medida que lo vaya haciendo, ya lo verás, ya lo irás viendo cómo va a quedar. Quiero que quede bien. Quiero que quede bien. Vamos a hacerlo de una manera. Quede esclava. Además, este material es bonito. La piedra lisita. Está bonito. Así que. Por cierto, necesito arena. Así que. Voy a pillar. Con tu permiso y sin él. Esta arena. Así. Entonces yo hago así. Así. Hago así. Y ya está. Y ahora. Quemo. Esto. No, perdón. No. Nada, me he gastado. Me he gastado todo el carbón. Me he gastado todo el carbón. Podría ir a minar ahí. La verdad. Las cosas como son. Podría ir a minar aquí. Porque una casa sin ventanas no tiene sentido. Siempre le he dicho. Y siempre lo diré. Una casa sin ventanas no tiene lógica. Por cierto. Poco se habla. Que ya somos. 244 ositos ya. Aquí en Twitch. Ojito. Y oye. Tener una casita en la montaña. A veces es una ventaja. Es una ventaja. Porque te evitas que los creepers. Por ejemplo. Te peten la puerta de la casa. Y tengas que volver a. A ponerla. ¿Sabes? Aquí no va a venir ni uno. Aquí no va a venir los creepers. No van a venir. Me van a tener miedo. Me tienen que tener miedo. Me mido un 83. Me tienen que tener miedo. Mi peso es 71. O sea. O sea. Soy un oso muy grande. ¿Sabes? Soy un oso muy grande. Yo como se me acerque. Pumba. Muy etoso en la cara. Necesitamos lana. Para hacer la cama. Para hacer la cama. Vale. Puedo hacer aquí la habitación. Vale. Voy a aprovechar. Que estoy dentro de una montaña. Y la voy a hacer bien. En plan. Vale. Voy a coger la mitad. Y en cuanto se acabe el carbón este. Porque se va a acabar acabando. En algún momento. Planto. O sea. Pongo esos palos ahí. Para que se queme. Lo que es el tema del cristal. Vale. Mientras tanto. Voy a ir ampliando. Lo que sería la casa. Para tenerla ya medio lista. El suelo. Me gustaría hacerlo de madera. Tuy lo ha quitado. Pero el raid. Si lo puedes hacer. Pero el raid. Más que nada. Se suele hacer cuando. Tú estás en directo. Vale. Y cuando lo vas a terminar. Andas tus espectadores. Es a el directo que quieras mandar. Hay carbón ahí. Yo haciendo el mongolo. Entre una cosa y otra. Para conseguir carbón. Y lo tengo enfrente mío. Ay señor. Señor. En la zona de antes. Porque ahí están las calabazas. Vale. Que por cierto. No las voy a picar todas. Porque. Vale. Ahí está mi casa. Vale. Vale. Ahora que he subido. Ni crece un árbol. El árbol este. Vale. Primero déjame que tale. El árbol este. Que ha crecido. Justo cuando yo he subido. A por madera. No podías haber crecido antes. No. Debería haber sido. Cuando llegué. Y además necesito picos. Para poder minar. Así que me voy a hacer. Uno. Dos. Es suficiente. Es más que suficiente. Dos picos. Así que vamos a ir tirando para allá. Esto. Para hacer más carbón. Que no tenemos carbón. La puerta está aquí. Bueno. Estás flipando ahora mismo. Estás flipando ahora mismo. A ver. Carbón. Esto va. Voy a esperar. Voy a esperar un poco más. Voy a esperar un poco más. Una puerta que quema igual que un carbón. Perfecto. Ya está bastante bien. Amplia la casa. Para poner la zona de. De cofres. La cama y eso. Y poca cosa más. La sala de cofres. Claro. Que no se me haya apagado la pantalla. Menos mal que. Acordado. He movido el ratoncito. El ratoncito. A ver. Bueno. Bien. Pequeña. Pero coqueta. Espera. Pequeña. Pero coqueta. Otra antorcha aquí. Por si acaso. Más que nada. Por si acaso. Vale. Y aquí. Va el muro. Vale. Aquí va esto. Vale. Aquí va la pared. Aquí ya. Así que quito esto. Sí ya. Solo falta colocar los bloques de. Piedra lisa. Ya es más que suficiente. Ahí está. Hola líder minchi. Espérate. Una. No. Espérate. Quito la música. Porque vegeta. No tiene música. Espérate. 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 Apago la música. Paro la música. Y ya. Espérate. ¿Eh? ¿Qué tan tiene música? Espérate. Que ahora el teclado no va. Espérate un momento. Ahí está. Una. Dos. Sí. F11. 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 Ahí está. Una. Dos. Y tres. Y más a todos. Guapísimos. Aquí Vegetta. 77. En un directo fantástico video. Y en el día de hoy. Continuamos. ¿Qué hace otro? Sí. Porque. El que estaba haciendo ahora. Con mods. Se me ha complicado. O sea. Es muy difícil. Pero demasiado. Demasiado. El primer mundo. Me he perdido. O sea. Morí. Y aparecía en un sitio. Que no sabía ni dónde estaba. En el segundo. No me convencía. En el tercero. Era. El de mods. Vale. Pero. Demasiado. O sea. Es que te matan de un golpe. O sea. Los bichos esos. Te matan de un solo golpe. Y luego. Pues me he hecho este mundo. Y hasta ya que me quedo. Ya que me quedo. Voy a hacer una cosa. Mariposa. Y es. Un horno. Me llevo esto. Me lo llevo. Maravilla. La música del Minecraft. Y los soniditos. Y es que. Es que es una maravilla. Guapo. Eres muy guapo. Es más que suficiente. De antorchas. Yo creo que con estas. Podemos ya sobrevivir. Lo que. Lo que vaya. Voy a minar ahora. Vale. A ver. Al. Claro. Lo que pasa. Voy a hacer. Caleras de palo. Madera. Espérate. ¿Se puede salir? Bueno. Sí. Pero no. ¿Sabes? Sí. Pero no. Uh. Uh. Y como pega esto. Yo me meto para dentro. Entra. Entra. Salvo. Es como la manzana. Y me voy a minar. Acabo antes. Voy a ir a minar. Madera. La voy a dejar. Y ya la cogeré luego. Cerde. Ya por ejemplo. Ya que la tenemos aquí. Ya que tenemos aquí Diorita. Hola. Ikurus. ¿Cómo estamos? Te respondí al mensaje de ayer. ¿Vale? En. En tweets. No sé si lo habrás leído. Te respondí ayer. En el. En el susurro. No sé si lo pudiste ver. ¿Cómo estamos? Bienvenido. 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 Vale, vale, vale. Estoy haciendo mi propia mina. ¿Vale? En. Mi propia casa. No puede ser. Vale. Antes he escuchado la música del juego. Ya no se escucha. La ha dado por callarse. La música. No me preguntes por qué. Pero la música ha decidido callarse. ¿Qué por qué? No tengo ni idea. Pero tengo que volver a recoger las semillas. ¿Podríamos bajar a esta cueva? Sí. Voy a hacerlo. Ya lo ve. Ahí lo dejo. Lo dejo en el aire. ¿Vale? Lo dejo en el aire. No lo sé. Ahí te quedas. Te dejo. Te dejo con la intriga. No estoy tocando nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí, sí. Me estaría bien, ahora que lo has dicho, hacer pasillos de madera. Paredes de hormigón. Siempre me encanta construir con hormigón. Vale. Vale. Pues lo hacemos de hormigón. Hormigón, hormigón. Vale. El hormigón se hacía con... Con grava y arena, ¿no? Si me equivoco. Eso, se construía con... Eso, era cemento. Lo metes en el agua y sale hormigón. Por aquí, por aquí, por aquí. Salta, salta. Up. Capadal. Venga. Venga. Salta, Capadal. Salta, Capadal. No está bien dicho. Ya lo sé. Ya lo sé. Vale. Ahí es donde está nuestro cerdito. Ahí está. Ahí está. Y ahí va a estar. A ver si sigue vivo. Veamos si sigue vivo el cerdito. Sí, sigue vivo. Sí que vivo el cerdito. Pues sí, tendría que haberlo hecho eso. Tendría que haberlo hecho. Estamos en la misma. O sea, he salido a por madera. A conseguir brotes de madera y no tengo ni uno. Solo tengo esto. Solo tengo esto, ya. Es que no hay nada. O sea, es que no hay absolutamente nada. Solo están estos árboles. Vamos a hacer el camino, ¿vale? Que me has dicho tú. Hasta la parte de arriba. Que es hasta donde hemos aparecido al principio de la serie. Que empezó ayer, básicamente. Y ya más adelante, ya cuando doy esto, pues ya podemos explorar mejor. ¿Qué me querías poner? ¿Qué habías puesto? Ponlo, pero sin minúsculas. ¿Qué habías puesto? Capaz, por cierto. A 42. Vale. Voy pa' casa. Voy pa' casa. Voy pa' casa. Voy pa' casa, he dicho. Voy pa' casa. ¡Uh! No me ha comido el pájaro ese de milagro. Bueno, va a ser... Huir. Huida. Bueno. Voy a tardar un montón. Pero al menos... La voy a ir haciendo. No sé ni qué he dicho, pero... Pero bueno, espero que me hayas entendido, ¿vale? Pum. Pam. Creo que va a llegar hasta... No sé hasta dónde va a llegar. Pero en teoría, mi intención sería que llegase... Hasta la montaña aquella de allá. No sé si va a llegar o no. Ah, vale, vale. Vale. Eras tú el que te habías ido. Vale, ok. Ok, ok. Vale, tenemos que arrepoderar. Pues... Poco. Ha pasado muy poco. Ha pasado pocas cositas. Siguimos en las mismas. Eh... No tengo comida. Eh... Y estoy haciendo el camino. ¿Vale? Es lo que estoy haciendo. El camino. He puesto... Empezado a poner... Mira. Baleas. De roca. No tenemos cama. No tenemos nada. No tenemos nada. Y así estamos. Así estamos. Vale. Necesito árboles. Lo que falta. Necesito más madera. Voy a seguir con el camino este. Voy a seguir con el camino este. Esto sí lo podemos hacer. Pum. Espérate. Sal de aquí, hombre. Pam. Noche. Está haciendo de noche. Increíble. Pam. 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 O otra vez vienen los pesados de... No, 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 no. Para ponerlos en el canal. Porque solo tengo dos. Solo tengo dos. Solo está el de... Pero no, de hecho los podéis usar Todos Podéis usar este Vale Estos tres Estos tres Pero Yo quiero tener emoticonos Para los suscriptores ¿Alguien sabe como se hace? Ahí están Voy a poner el chat de nuevo Obviamente Vale, esas son las coordenadas, ¿vale? Ahí está Las apunto en el chat Las apunto en el chat Vale, aquí es donde está Porky Nuestro amiguito Nuestro amiguito cerdito Bueno, este no es Este es otro Este es otro